¿Túperos? Vamos, sí. ¡Sí! ¡My colleague... ...alcólic. Juan, I'd like to say... ...I'd be hungry for you. ¡Ah! 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 ¡Hay! ¡Oh! ¡Ay, ala, 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 ala! ¡Gracias! 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 We want to say we love you ¡Hala-la-la-la-la! ¡Gracias! 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 Pero no tenemos tiempo para amar a todos ustedes. Oh oh oh, oh oh, oh oh, oh oh oh. All net! ¡Gracias!